Dan todas las marcas aquí en... ...Seminuevos Gafa, división de... ...Automotores Gaba. ¡Qué seminuevos! Avenida Vallarta, 6220, Ciudad Granja, frente a la gasolinera. Empezamos 37774421, el teléfono, seminuevos Gafa, Corsa. Sedan 2004, plata, 5, velocidad, estándar, dirección hidráulica, CD. Un solo dueño, oferta de la semana, un Corsa, en 75 mil pesos. ¡Qué barbaridad! Nissan Almera, la mera mera, cuatro puertas, 2002, plata. 37 mil kilómetros, automático, CD, aire acondicionado, dirección hidráulica, video, seguros eléctricos. Enganche, 27 mil 300, saldo, 24 meses. Remate, 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 oferta de la semana, seminuevos Gafa, los dos. Hoy lo vamos a rematar, primero que llegue, contado, 178 mil pesos. Pintura conmemorativa, motivadores alemanes, clutch, collarín, plata. Tolgo rígido, rimes, llantas, frenos, nuevos discos, ventilados y soportes protectores. ¡Está increíble! ¡Por fiesta, 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 por fiesta, Trent! 2004 rojo, es un automóvil increíble. Tiene todo, rimes, limpiador trasero de froster, vidrios, elevadores, seguros eléctricos, IMFM, estéreo, CD. Y además, aire acondicionado, estándar. Todos los fiesta, tren, son estándar. ¡Está regalado! 27 mil 650 de enganche, 70 mil kilómetros. Tres años para pagar. Aproximamente ya viene la Audi, ahí en Vallarta, la nueva Audi. Estaremos presentes con cámaras y micrófonos. En la inauguración, Audi Avenida Vallarta, de Grupo Gaba. Escort empantantado, 52 mil pesos. Tiene 62 mil kilómetros. BMW 530, y modelo 2001, plata automático, aire, elevadores, seguros eléctricos, quemacoco, piel, CD. 36 mil kilómetros solamente. Super precio, remate, 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 oferta, contado, crédito, 24 meses. Deme, 230 mil pesos. Volvo 2004, adiós, vuelva, vuelva en Volvo, 20T, S60, turbo, 92, plata automático, aire, CD, vidrios, elevadores, seguros eléctricos, quemacoco, enganche, 90 y... frente a la gasolinera, Ciudad Granja, por la lateral, 7220, Avenida Vallarta, Gran AM, GT, dos puertas, 2003 negro, super equipado, la máquina grande, sí, es la que se llama, 60 mil kilómetros, y además, 40 mil de enganche, y 24 meses. Astra, Station Wagon, camioneta bellísima, azul marino, ultramar, chiclamino, 2003. Aire, vidrio, seguros, elevadores, eléctricos, CD, ruines, deportivos, enganche, remate de la semana, 22 mil pesos, saldo dos años. Y ahora Meriva, Comfort, Chevrolet, 2003, Chris Oxford, excelente, de verdad. Easy Trónica, automática, elevadores, seguros eléctricos, aire, CD, rines, enganche, remate hoy, 45 mil pesos, dos años para pagar, y ahora Charan, Volkswagen Turbo, 1.8 2004, equipada automática, doble aire, DVD, vidrio, seguros, elevadores, eléctricos, tiene tres bancas, aunque usted no lo crea, 80 de enganche, y 36 meses para pagar, agarre la onda con esta Honda Odyssey, 2002, EX, automática, eléctrica, aire, CD, rines, vidrio, elevadores, seguros, puertas, eléctricas, ahí le da, mira, ahí va a cerrar, enganche, 68 mil y dos años para pagar, el teléfono está mal, el nuevo es 36736537, todas las unidades facturadas, no tienen reporte de robo, ni adeudos, facturas legales, checadas mecánicamente y de contado el mejor precio, gracias.